hola mi bella gente aquí estoy nuevamente teniendo un pequeño vídeo se va a tratar de lavar el baño aquí arriba en esta parte de arriba nomás le hice un baño un baño pequeño no me decidí hacer más grande el baño porque pues así fue la decisión ya no creo más baño más grande todas esas cosas que ven ahí de adorno tengo que quitarlo no he tenido ni el tiempo de arreglar esto está bien ocupada pues suficiente tiene creo yo para bañarme es suficiente no es tan pequeña está muy bonita es eléctrica ella se cuando no se llena la llena de agua empieza a trabajar muy bonita y el baño está en el baño les voy a contar la historia de este baño este baño tiene una historia miren me falta el lugar donde pongo el papel todavía no he puesto nada ahí porque todavía falta muchas cosas por ejemplo miren aquí pueden ver eso de arriba eso le falta un grill también no se ha puesto el espejo se va a cambiar porque no no me gusta lo puse nomás de emergencia nomás para verme cuando me estoy arreglando algo así quedó la razón de este de no ser lo más grande fue porque ya no quería más baño más grande completamente en casa hay tres baños completo y somos cinco que son mis tres hijas yo y mi esposo y por eso fue cada quien pues una se baña aquí comparte el baño conmigo mi esposo pues solo su baño y abajo pues en el pez no hay otro entero mis hijas se han decidido también quedarse abajo en ese baño y yo casi pues este baño solo casi solo yo lo uso este baño tiene su historia por el tipo de cerámica que le puse créanme que estaba un poco inconforme porque no mucho me gustó pero por culpa de mi esposo que me dijo que yo solo blanco escogía miren, miren así que comentenme si les gustó el baño el color de cerámica que le puse y eso es todo bueno el baño me gusta lavando este tipo de de líquido y no me voy a estar tallando mucho de lo que es la cerámica porque el baño casi no no me parece que tenga tanta costa ahorita pero si me voy a dar una restregada y ahorita voy a empezar a ver si lo lavo así que ahorita empezamos un momento ahora me aquí ahora me aquí voy a empezar a lavar el baño ahora me aquí la la el video lo que me ha no 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 Gracias. 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 Bueno, mi gente linda, aquí está el final de la limpieza que le di al baño, espero se note. Así fue como quedó la final limpieza. Como pudieron ver, yo no enseño tantas cosas como productos, como mascones, como esto, porque, bueno, verdad, cada quien tiene su manera de limpiar y sabe como son que mantienen los baños. Este baño realmente es nuevo, no es tan viejo que se diga, si recién fue que lo mudamos para esta parte de aquí arriba. Como pudieron ver, solamente le di una buena restregada con una esponja suave, no quise usar una masa agresiva, porque puedo dañar lo que es el vidrio del baño. Como pueden ver, el vidrio del baño es un vidrio especial que llevan estos tipos de baños y es por esa la razón que yo solamente le di con una esponja suave. Pues yo siempre, fácil cuando los baños, pues, más que todo en mi casa, los baños están nuevos, no es necesario que le estemos dando y dando y dando, porque no es, no son baños viejos que están llenos de cosas, no. Sé como los mantengo. Pues así fue como quedó. Espero les guste. Siempre, siempre, por favor, una manita arriba. Y gracias nuevamente por mi linda gente que se ha suscrito. Realmente les agradezco de todo corazón. Y prontito voy a estar traer otro video más. No me gusta tener el baño muy lleno de cosas. No. Dos cositas no más. Para que agarrar un poquito de vida. No más les puse esas calabacitas, nada más. Así, mi gente linda. Espero les haya gustado la limpieza. Siempre hay trabajito en casa. Siempre se trabaja en casa. Pues esto no se termina. Estos tipos de trabajo en casa. Y en la próxima les voy a traer el nuevo video de toda la parte de adentro de la casa. Así que espero siempre comenten, me apoyen, compartan los videos. Y también voy a hacer otra grabación de otra casa que me va a tocar limpiar. Y eso es todo por ahorita. Así que, como siempre, me despido de ustedes. Besos, abrazos a todos. Y hasta pronto. Chao, chao.